¿Y qué es esto entonces de las máquinas virtuales no garantizadas? Las máquinas virtuales no garantizadas son instancias informáticas de bajo coste y duración reducida, ideales para trabajos por lotes y cartas de trabajo tolerantes a fallos. ¿Esto qué quiere decir? Tú levantas una máquina con la capacidad que tú estimes, es decir, necesito 4 GB de RAM, o sea, 4 CPUs y 32 GB de RAM. ¿Esa máquina al mes me costaría tenerla encendida? Pues yo qué sé, 80 euros. Si nosotros le ponemos que es de tipo printable, esas máquinas se reducen hasta un 80% el coste. ¿Dónde está la magia? Que realmente lo que te está dando Google es como los últimos billetes en una aerolínea, que decir, bueno, ya como tengo el avión vendido, me da igual que estos últimos me salgan más baratos. Esto es básicamente, tengo estas máquinas virtuales mirando al cielo. No están haciendo absolutamente nada, prefiero que alguien las esté utilizando y me esté pagando un 20% de su valor a que me paguen un 0%. Entonces te la dejan, mientras otros no las utilizan, las puedes utilizar tú. ¿Pero qué pasa si de repente empiezan a tener más demanda en esa, justo en la zona en la que tienes esas máquinas tú asignadas? Pues que te mandan un apagado suave de 30 segundos. Entonces a la máquina le llega un mensaje a la BIOS, digamos a la BIOS que te simula, ¿no? Le llega un mensaje que te dice en 30 segundos te vas a ir a la mierda. Entonces tú tienes dos opciones. Una, que el script que está corriendo ahí, claro, porque estas máquinas no son para que tengas tu aplicación. Están realmente, están pensadas para trabajos por lotes y cargas de trabajo tolerantes a fallos, ¿vale? No están pensadas para un entorno productivo. Entonces tú tienes que ser capaz de dos cosas. O que te dé lo mismo, que se apaguen y ya es tolerante a fallos y no pasa nada porque se apague. O que hagas un script que cuando detecte ese mensaje haga un apagado suave. Es decir, vete cerrando el lote que estás trabajando y párate. ¿Esto es lo que viene muy bien? Pues sobre todo en procesamientos grandísimos de archivos. CSVs enormes, cesiones de datos muy grandes que hay que procesar, que hay que analizar para temas de Machine Learning, para temas que son muy demandantes de computación, pero que sueles tenerlos además en granjas, digamos, ¿no? Que coges y levantas 7 máquinas, 10 máquinas, 20 máquinas, para hacer ese procesamiento de datos, está 4 horas procesándose y luego las matas. Pues en esto es lo que te viene perfecto. Porque te da lo mismo que si tienes 20 máquinas, de repente Google te mate 10 de ellas porque las otras 10 siguen funcionando, pero esas otras 10 que te han matado te han costado muy poquito, muy poquito dinero. En ese tipo de procesos es donde aquí es la ahorra. Y es muy fácil de decir que es PrentiBall. Básicamente en la interfaz gráfica o cuando lo lanzas por línea de comandos pones raíta, raíta, PrentiBall y ese tipo de máquinas es de este tipo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Os parece? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto?